Y ahora hablamos del caso Medusa y es que precisamente se ha dado a conocer ya el conocimiento, digamos, de la medida de coerción de cada uno de los implicados por parte de la jueza Kenya Romero. De gran parte de la solicitud que hiciera el Ministerio Público al tribunal fue concedida. De los ocho imputados en el caso Medusa, cuatro irán a prisión preventiva, tres irán a prisión domiciliaria y uno saldrá bajo fianza. El Ministerio Público pidió caso complejo, le fue otorgada la complejidad. El Ministerio Público rechazó y solicitó que el tribunal rechazara los seis incidentes que la defensa pidió de exclusión probatoria con relación a calificación jurídica y anulidades. Los seis le fueron rechazados. De los imputados a cuatro imputados se le ha impuesto prisión preventiva por 18 meses, que es a Jean Alain Rodríguez, al señor Alfredo Solano, a Jonathan Rodríguez y a Javier Forteza. El Ministerio Público valora la decisión. Hay tres imputados más que van al resto domiciliario y uno que va a libertad. Entendemos que la magistrada en su decisión motivó que es un caso fundamentado en prueba, que el Ministerio Público lo acreditó y que con relación a aquello que no otorgó la prisión preventiva es por ella entender que no tenían los riesgos procesales y el peligro de fuga en ningún caso por insuficiencia probatoria. Jenny Berenice dejó la posibilidad de que se puedan sumar más personas al expediente. Y si esta es una investigación abierta, el Ministerio Público procesará más personas con relación a este proceso. Igual decimos que después de la presentación de la medida han surgido nuevos y graves cargos que en los próximos días el Ministerio Público irá en la etapa procesal correspondiente, agregando a la presente solicitud de medida de cohesión. Nosotros pedimos como opción que si el tribunal decidía aplicar una medida de cohesión a Alta García Guillén que no procedía, pues nosotros pedimos que fuera un arresto domiciliario de manera que en principio no habría razón para impugnar esa decisión. ¿Cómo califica esta decisión, esta dimisión de la jueza? Óyeme, yo todas las decisiones las califico legales. Ahora, que no esté conforme es otra cosa. Para eso existen los recursos, pero particularmente nosotros no vamos a recorrer la decisión. ¿Es que está conforme? Amor, no porque no recurra, no es que se está conforme. A veces son asuntos de estrategia. Yo no puedo hablar por otro. La decisión a mí me benefició, porque mi cliente fue enviada con prisión domiciliaria a su casa. No se especificó la hora ni el día en que será ejecutada la decisión del tribunal.